En aquel tiempo, subiendo a la barca, pasó Jesús a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿Por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me parece que como iluminación de este Evangelio de hoy nos puede ayudar la intención del Papa Francisco para el mes de julio. El Papa, todos los años, todos los meses, siempre da una intención para que en ese mes oremos por esa intención. Casi siempre es una intención eclesial. Y escucha la intención del Papa para este mes de julio. Dice, Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Ahí entendemos por qué. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando le presentan al paradítico? ¿Te fijas? No es decirle, lo quiero, levántate y anda, es lo que tú quieres. Lo primero que le dice es, yo te perdono tus pecados. Es que el Señor sabe perfectamente que este cuerpo muchas veces se marchita por el pecado y que si mi ánimo no está arriba, no tengo ganas de vivir, de continuar. Por mucha medicina es difícil que obre para que yo vuelva a renovar mi salud. El Señor sabe que entonces del espíritu y de la conciencia viene la parte más importante de nuestra vida. por eso le dice al paradítico, lo primero, yo quiero que estés perdonado de tus pecados. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos, si bien ora para que este cristiano, esta cristiana que están enfermos se sanen y por eso lo unge con el aceite consagrado, signo de valentía, signo de combate y gran combate es la enfermedad, nuestras enfermeras, médicos y médicas sí que saben de todo eso, pero la iglesia trae a Jesucristo que sabe perfectamente que lo más importante es que escuches Dios quiere que estés sano de pensamiento y de obra, Dios quiere que estés sano de corazón y de cuerpo, Dios quiere que estés con el perdón de los pecados para que así en tu serenidad y calma todos aquellos tratamientos puedan ser mucho más benéficos, mucho más eficaz. Que este Evangelio nos haga entender el valor del sacramento de la unción de los enfermos y estemos así en sintonía con el Papa que nos pide oremos para que creamos y aceptemos la validez de este bello sacramento la unción de los enfermos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Gracias.